Gael es un niño de 11 años que le apasiona la cocina, un gusto que sus padres han apoyado y no solo eso, le plantearon la oportunidad de descubrir a través de este hobby, el valor del trabajo. Así surge la cocina de Gael, en donde ofrece a sus amistades y al público en general, deliciosas pastas y carne de hamburguesas que él mismo prepara. Pues comencé desde muy chiquito, así de que creo que como a los 7, 8 años me comenzó a gustar mucho la cocina. ¿Veías a mamá o a papá en la cocina? Pues mi papá, porque mi papá es chef, tiene un restaurante y entonces pues de ahí me gustó mucho la cocina. Me motiva que mi papá, pues tengo un restaurante, también me gusta mucho cocinar así como la cocina italiana. Tú te publicitas por pedidos, ¿no? Ajá. Tienes una línea por allá, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es 9981 477761. Ellos deciden si ir por él o nosotros lo llevamos a donde ellos estén. Gael es un niño como cualquier otro, va a su escuela por las mañanas y le encanta practicar básquetbol. Pero la diferencia con cualquier otro niño es que está pendiente de la gente que quiere probar sus recetas cada día, por lo que si tiene pedidos, entusiasmado los prepara. ¿Y qué es lo que ofreces? Tengo lasaña de calabaza que reemplazamos la pasta por la calabaza, lasaña normal que es así con la pasta y carne de hamburguesa. Mis papás hicieron un recetario donde tengo cómo se hacen esas tres o solo las dos porque en la otra solo es reemplazar la pasta por la calabaza. Y pues por ahí voy viendo qué hacer, cuántos gramos son y así. Yo pienso aprender muchas recetas para en algún momento así que mis papás o mi hermana digan, ay, tengo hambre y yo cocino. ¿Y si te ha tocado hacer eso ahorita? Pues algunas veces sí he hecho la cena a mis papás, a mi hermana y así. ¿Y cómo te califican? ¿Qué te dicen? ¿Quedó bien? Ahí va. Me dicen que quedó bien. Sus padres han sido una parte fundamental en todo este proceso. Son un claro ejemplo que desde pequeños se deben apoyar a los hijos a descubrir sus pasiones y hobbies y ver en ellos incluso la oportunidad para ganarse la vida como adultos responsables. Y para Gael, la cocina ha sido el espacio para que sus padres fomenten en él el valor del tiempo, la responsabilidad y el trabajo. A Gael le gustó cocinar y ustedes lo apoyaron. Sí, pues sorprendida y la verdad muy contenta de ver que ha sacrificado ciertas cosas que también le gustan y le interesan mucho. Y que entendió que al momento que nosotros le dijimos que no podía pedir demasiadas cosas, sobre todo por educación, que las cosas se ganan trabajando, él entendió en lugar de hacerme un berrinche o enojarse, me dijo, bueno, ¿y en qué puedo trabajar? Y después de que su papá y yo platicamos con él varias opciones, pues él nos dijo que lo que realmente le gustaba más de todo era la cocina, ¿no? Porque le propusimos lavar los coches de la familia, le propusimos hacer algunas horas en el restaurante de mesero, lavando trastes, le pusimos comprar cosas para vender en línea o en su mismo colegio. Cosas que fueran como simbólicas, pero que él entendiera que no es tan fácil como pedir y obtener, ¿no? Que implica un esfuerzo. También no estamos muy casados con la palabra no, porque no, sino que sí existen maneras de lograr todo lo que quieres, pero no siempre es nada más pidiendo y obteniendo. Mientras implique esfuerzo y trabajo, él puede lograr absolutamente todo lo que quiera, ¿no? Yo trato de medir los pedidos para que tampoco le robe horas de estudio. Una vez tuvo creo que cinco pedidos en un día y estaba muy estresado. Cosas así, entonces también nosotros tenemos que ir mediando un poco la situación, le ayudamos en lo que podemos, pero también, por ejemplo, si él decide hacer otra cosa y no hacer los pedidos, ese día le digo, oye, entonces hay que medio jalarlo, ¿no? Pero realmente sí está comprometido, le gusta mucho y siento que está dándose cuenta que con el trabajo y con el resultado del trabajo puede obtener lo que él quiera, ¿no? Gael quiso enviar un mensaje para todos los niños, para desde pequeños ser emprendedores. Les invito a que encuentren su talento, a mí me apasiona la cocina y no pasen tanto tiempo pegados a la tele o a su celular o lo que sea que tengan. Apoyemos a la familia o a mamá, papá, abuelo. Y por su parte su mamá nos recuerda la importancia de los papás en la educación de los hijos. Hola, yo soy mamá de Gael. Los invito a que nosotros como padres fomentemos el desarrollo de las habilidades de nuestros hijos, los valores, el compromiso con nuestra ciudad, con nuestro país, ya que en nosotros recae la responsabilidad de formar ciudadanos para que nuestros niños en un futuro ayuden a formar un mejor país. ¿Qué es la familia?